Nueva promoción de bachilleres. Sin efecto, el día martes 27 de julio de los corrientes se procedió al evento de graduación, graduándose pues 34 estudiantes dentro de la especialidad de ciencias y 16 estudiantes dentro de la especialidad técnica en producciones agropecuarias. ¿Cómo ha sido este año de labores con clases no presenciales? Es difícil, sin embargo ha sido el reto para los directivos y educadores cumplir con las directrices y lineamientos emitidas desde el Ministerio de Educación para trabajar con nuestros estudiantes desde la virtualidad. Un proceso que no estuvimos preparados, pero sin embargo tuvimos que asumirlo con toda la responsabilidad. El modelo no presencial de educación, consecuencias. En sí el proceso no es malo, pero sí lo que dije es complejo. Una de las experiencias positivas se podría decir es de que todo el mundo, incluidos los docentes, que en ciertos casos había lo que se conoce este espacio como el analfabeto digital o virtual, tuvieron o tuvimos que actualizarnos muchísimo en este tema. En cuanto a nuestros estudiantes, pues muchos estudiantes sufrieron en carne propia la dificultad de poder participar del proceso educativo por el tema de la conectividad. Muchos estudiantes al no poder conectarse por diferentes razones, cayeron en depresión. Entonces, una de las estrategias rápidas que tuvimos que hacer las instituciones es, pues, vengan a las instituciones. Muchos estudiantes estaban histéricos en el sentido de manifestar que no pueden aprender, que no es lo mismo. No es lo mismo la parte de relación docente-estudiante. Entonces, hay espacios vacíos, espacios vacíos de aprendizaje, sobre todo en las ramas materias técnicas. ¿Los niveles de aprendizaje son los óptimos? No, definitivamente no. Sería mentir. Existen vacíos grandes. Es por eso que el Ministerio de Educación, a través de los respectivos distritos, están ya dándonos los lineamientos de directrices para volver a la presencialidad. Justamente, ayer ya nos llegó un nuevo lineamiento, un cronograma, en el sentido de que el 1 de septiembre arrancamos ya con las clases presenciales, en lo posible. Pero de darse complicaciones, entiendo, con eso de la variante, pues, podrían haber cambios. Nuevos bachilleres y el reto de ingreso a las universidades. Si partimos del tema de que también los centros universitarios están en el mismo proceso de la virtualidad y los centros educativos medios, conocidos así, van a tener que llegar a necesitar niveles de capacitación. Para ello están los centros especializados de nivelación, para que los estudiantes puedan nivelarse en las áreas básicas requeridas de acuerdo a los centros universitarios, a fin de que puedan superar las falencias que debieran tener. No así en su totalidad. ¿Por qué no manifestar ahí estudiantes sumamente capaces, estudiantes sumamente investigativos? Por lo que mi sistema de hoy no pudiera generalizar. La unidad educativa Alejandro Andrade Cordero y su infraestructura para el nuevo año. El distrito dispuso hace poco un proceso de mingas, ¿no? Entonces ese elemento, mi sistema de hoy, o esa herramienta, fue utilizado muy bien en la institución. Hemos hecho un plan de trabajo, un cronograma de trabajo de mingas, de limpieza, y quisiera invitar a sus cámaras para que sea la comunidad quien juzgue. Matrículas e inscripciones para el nuevo año lectivo. Matrículas es un proceso automático denominado por el distrito un proceso de encadenamiento, en la cual están preestablecidos o distribuidos los estudiantes, en el caso del Cantón Girón, a los centros primarios y a los centros secundarios, en la que dicho sea de paso, nuevamente mi estimado Eloy y autoridades, a quien lo he hecho esta propuesta formal, de que la distribución de los estudiantes sea equitativa, tanto en la unidad Alejandro Andrade como en la unidad Ciudad de Girón.